Dicen que bajo los adoquines está la playa, pero quienes vivimos en una ciudad patrimonio sabemos lo que hay de verdad bajo tus pies. Son las piedras de nuestro pasado las que sostienen nuestro mundo. En arqueología somos todos, queremos que las conozcas. ¿Te apuntas? Es importante que la sociedad entienda que esta forma de hacer cultura, de recuperar nuestras raíces, nuestras señas de identidad y también utilizarla como un yacimiento de empleo de primera magnitud es responsabilidad de todos. Es tu patrimonio. Vas a dejar que se convierta en arena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!